Hola, es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre el trabajo exhaustivo de nuestra fuerza pública en la extinción de incendios gracias al despliegue de todas sus capacidades técnicas y de personal entrenado para este tipo de situaciones, además de la incautación de 2.3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. Esto y mucho más a continuación. Con drones de reconocimiento aéreo y herramientas manuales como rastrillo, machetes, bombas de espalda y batefuegos para sofocar los incendios, soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres trabajan por todo el país para controlar y extinguir los incendios forestales en las regiones más afectadas. Frente al más reciente incendio forestal en la vereda Barro Blanco en Bojacá, Cundinamarca, más de 250 hectáreas fueron controladas gracias a la participación de personal especializado y el uso de equipos técnicos. La Fuerza Aérea Colombiana descargó más de 20.000 galones de agua y químico retardante a través del sistema de recolección y descarga en dos helicópteros UH-60 equipados con el sistema Bambi Bucket. Desde el primer momento hemos mantenido la operación con los diferentes medios, pero también nuestro ejército ha estado presente con fuerzas en tierra apoyando las labores de bomberos y todo el Sistema Nacional de Emergencias ha estado aquí presente. El más reciente golpe contra el narcotráfico por parte de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en coordinación con el Servicio de Inteligencia de la Aduana Francesa permitió la incautación de 2.3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. Se trata de un cargamento evaluado en 83 millones y medio de euros camuflado en un contenedor proveniente de Perú con destino a Barcelona, España. 181 animales silvestres fueron liberados por la Armada de Colombia en ocho operaciones conjuntas con el Ejército Nacional que habrían sido extraídos de su hábitat natural en los municipios de Arjona, Máates y Zambrano, en el departamento de Bolívar, Galera, San Juan de Betulia y Cincén Sucre y en Río Sucio, Chocó. Les contamos que hoy el Gobierno Nacional lanzó la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Con este documento la Fuerza Pública reafirma el compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos de acuerdo con las capacidades diferenciales del sector de seguridad y defensa para avanzar en la consecución de la paz. Gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre en ocho días aquí en Acciones para la Paz. Hasta pronto.